Música Música Y 45 conmemorativas Bajadasito Cinco pagadores Y equipados para peligro Las chanjas son las que Supone que el pago No es suerte Y por todo son menos Porque sigo siendo Un ranchero Y esta pagada Indica un pleno respeto Cuando es la mafia Responsable de ocho talentos Y la mano para amigos Para mentir, para enemigos Y solo mi clave Ahorita les digo Soy el chanjo En el mano del puero quinto Y ahora compras, rey Ánimo, pariente ¿Quién para compras, señor? ¿Quién para mi? ¡Oh! ¡Oh! Y ahora compras, rey ¡Oh! 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 El mexicano mató a mi hermano en el dos mil ciclo. Era un congama porque sigue vivo. Y tenga cuidado a aquellos traicioneros que se fueron del equipo. Y el hombre que me moría de apredito. Y ya me despido de toda mi gente al rato los miro. Música Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales se paga la ley Todos le dicen el centenario, por la joya que humilla su pena Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus destesios No más pobre que hay carro del año, ya lo ven con el cinto de pesos No me sigue el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe a rebelde desde arriba, y la sombra promove el hogar Al peligro ya se acostumbró, y por esto no le debe a nada En un golpe se pase a tranquilo, por Tijuana y por Vana la gana Por los ángeles y San Francisco, y también por la Tijuana y Nevada La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún mal en texto, no se permite ningún error Siempre te anda en texto, no se necesita valor, siempre te anda en mi palma el mellejo Con las leyes y con el patrón Muchísimas gracias, se van con mucho cuidado, que deseo que los cuide Gracias